Como parte de las acciones que realizan de manera coordinada Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, esta madrugada fue capturada en aguas del Pacífico Sur una lancha con un cargamento de droga. A la vez, fueron detenidos cuatro personas, quienes tenían en su poder un fusil de asalto AK-47. Se trata de una lancha rápida con dos motores de dos caballos de fuerza. La embarcación fue interceptada a unos 130 kilómetros de Cabo Matapalo en la península de Osa durante una acción a cargo del Grupo de Operaciones Especiales Gópez. Se logra la intercepción de una embarcación que trae cuatro sujetos, dos limonenses, costalicenses, un nicaragüense y un colombiano. Es una embarcación de unos 32 pies con dos motores de 250 caballos Suzuki. Se le decomisa también, algo atípico en estos casos, un AK-47, de los cuales hay dos cartuchos percutidos. Nuestra gente ante esa situación y que los tipos no paraban en la embarcación, en la persecución, se les destruyó los motores con nuestras armas de reglamento. Los guardacostas identificaron a los tripulantes como dos costalicenses, uno de apellido Dash, de 37 años, Williams, de 36 años, quien se desempeñaba como capitán de la nave y con antecedentes por tentativa de homicidio y transporte de drogas. Y los extranjeros son un colombiano de apellido Viveros y un nicaragüense de apellido Wilson. La cantidad todavía no la sabemos, es bastante, pueden pasar de la tonelada de droga, no sabemos el tipo de droga, porque todavía desde la una de la mañana, esto fue a más de 130 kilómetros de la costa, van rumbo al bueye de Golfito, donde se va a procesar a través del OIJ. Es un trabajo también combinado, coordinado, con el organismo de investigación judicial, que se darán cargo de la investigación, del proceso, de todo lo que es relativo a este tipo de casos. Pero sí creemos que hay más de una tonelada de droga, no sabemos el tipo, y nuestra gente va a llegar hasta las 10 de la mañana. Esto quiere decir que son más de 8 horas de acarreo, por la semejante distancia que estábamos. Esta embarcación fue llevada esta mañana hasta Golfito, donde hicieron entrega de todo lo decomisado, y también de las personas detenidas al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial, autoridades que se encargarán de las diligencias judiciales correspondientes.